Yo pienso que es demasiado fina para ser... Fue una carrera muy bonita, es... Sí, porque es toda la vida, hijito. Ya me dieron mi medalla de 50 años de actriz. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por ser un gran favor de acompañarnos. Hoy es un día dramático, hay muchas noticias fuertes en el espectáculo. No una víctima del Fofo Márquez, dos víctimas del Fofo Márquez. Una estuvo 25 días sin poderse mover de una cama. Y otra persona que perdió un ojo por culpa de este individuo. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano. Gracias por acompañarnos. Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como bien lo dices, pues tristes, ¿no? Se nos va Lorena Velázquez y aquí la vamos a recordar. Y además tendremos la cobertura y los últimos detalles para el último adiós a esta superactriz. Totalmente de acuerdo contigo, la gran Lorena Velázquez. Lalito Carrillo, hermano, buenas tardes. Hermano, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buen provecho. Y yo creo que hay nuevo pleito en el espectáculo, van a volar pelucas, porque el Inmey ya le escuchamos diciendo, Lucía Méndez es demasiado fina para ser vedet, ¿será? Ay, es que me recuerda, eres vedet, bailas. Bailas, cantas. Sí, pues sí. Es que vamos a ver y vamos a ver qué le responde Lucía Leticia a la señora Liliana. O sea, al Inmey con esto y mucho más. Regresamos es viernes de primera mano, traemos absolutamente todo y usted está con nosotros. Venimos. Empecé a hacer películas de naves espaciales, del espacio, del planeta. Ahora solo me obedecerás a mí. De reina también. Señor de las sombras y de los abismos, yo, Mayra. Yo hice películas como El rapto de las sabinas en Italia, en España. Seréis una buena reina para Roma. Nunca. Hice en toda Centro y Sudamérica, Quiero morir en un carnaval en Brasil. Las películas que tuvieron una proyección fuerte fueron las de Santo. Pero Misión Suicida y Santo contra las mujeres vampiro me encantan. Me encanta verme de reina. En Misión Suicida me veo de ya de muchachita normal, ¿no? Que se enamoraba de él y que él al final me deja en la máscara, te voy a querer toda la vida. Yo nunca hice una película de desnudo porque yo dije, no. Mi mamá me hubiera matado, mi papá me hubiera recontramatado. Las gentes que lo hicieron en mi época, todo el mundo las veía muy mal. Decían, ay, es una encueratriz. De ahí salió la palabrita y dije, no, a mí no me van a decir encueratriz. Para nosotras las actrices, todas las películas son un premio. Yo estoy muy consciente de mi edad, de mi trabajo, de que tengo que ser una gente que cumple. Ay, Mario era chistosísimo. A mí me hacía reír mucho. Yo vivía en Madrid, estaba visitando a mi hermana que vivió ocho años con su marido, Espartaco, en Madrid. Y entonces llegó Mario y nos dijo, ay, las invito a que vayamos a Londres, Italia, y quién sabe quién, Francia, Bruselas, ya no me acuerdo qué otro fui. Le dije, ¿qué quiere decir eso de las invito? Paga la, esa compañía, ¿cómo se llama? Colombia. La Colombia Pictures, de veras. Dijimos, pues vamos. Fue una carrera muy bonita, es, sí, porque es toda la vida, hijito. Ya me dieron mi medalla de 50 años de actriz. Pues ahí está, un aplauso. A la gran Lorena Velázquez, además de su elegancia, su porte, su distinción, era muy chistosa. Te podías morir de la risa dos horas con ella. Una mujer que platicaba a gusto, rico, buena amiga, gran confidente de Edith González en su momento. Una mujer que platicábamos durante la semblanza, que llamaba mucho la atención por su belleza, cuántas personas no crecimos viendo sus películas, viendo esta película donde era la reina vampiro y que realmente era espectacular, un porte guapa y que nos impactaba a todos. Y que a la fecha, entiendo, pertenece por todas las características que implica ese cine, convertirse en el cine de culto que en otros países, en Europa y demás, pues son como todo, algo muy, muy especial ir a ver ese tipo de películas o conocerlas. Y la sigue, ¿no? Y todo esto que pasó con el santo, también pues la dupla fue muy buena. Qué mujer tan elegante, ¿no? Siempre verla elegante. Oiga, díganme, ustedes que vieron quizá más que yo las películas del santo y las mujeres vampiro, ¿por qué las mujeres vampiro corrían así todo el tiempo? O sea, ¿por qué? ¿Sí te acuerdas, no? Sí, y era el vestido que la hacía así. La hacían así y nunca se elevaban, nunca se elevaban. Porque, hermano, era para mostrar lo volátil que era. Era como que en lugar de correr, estaba siendo volátil, estaba siendo una con el aire y con el viento. Santo, 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 demon, demon. ¿Te acuerdas? Sí. Era buenísimo las películas. Yo ya las vi en internet después. Donde las hayan visto. Ustedes en vivo al momento. No, en vivo no eran grabadas. No, bueno, estaba ya cuando se estrenaban. Oigan, veamos ahora qué sucede con justamente Lorena Velásquez. Nos vamos a enlazar directamente con nuestra compañera en estos momentos. Pero, bueno, vamos a estar desde el funeral. Más adelante, mientras tanto, vamos a ver un recuento de su vida, su trayectoria también, todo lo que hizo. Vean, Lorena Velásquez. Ella fue una rebelde, una bravucona, la reina de las mujeres vampiro, pero sobre todo, una diva del cine mexicano tan brillante que no habrá otra como ella. Una buena reina para Roma. Nunca. Su nombre, Lorena Velásquez. La reina del cine fantástico, María de la Concepción Lorena Villar, nació el 15 de diciembre de 1939 en la Ciudad de México. No solo cautivó al público nacional e internacional con su belleza, sino también con su simpatía. La edad no la puedes ocultar. Y aparte, ¿te digo algo? La verdad. Súper delgada, espectacular, 1937. No, nací en 39. 39. Pero una periodista se equivocó, pero mira, por dos años más o dos años menos. Hija de Eduardo Villar Andrade y Elda Dondé, pero a quien llamó padre hasta el último día de su vida, fue al segundo matrimonio de su madre, al actor Víctor Velásquez, exesposo de la primera actriz, Katy Jurado, quien además de heredarles a ella y a su hermana Teresa, una figura paterna, también les heredó el apellido que las acompañaría a lo largo de su trayectoria artística. Ella participó en más de 131 proyectos de cine y televisión. El estrellato ya estaba escrito en su destino. Un día, siendo de Hada Madrina, llegó René Cardona, padre, a verme. No más, no más René Cardona. Entonces, él era director y productor de cine. Y le dijo a mi papá, préstame a Lore, porque Lore está muy bien para una película que quiero hacer un mundo nuevo. Donde salía yo de nativa, de una isla. Actores como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enayne Capulina, Mauricio Garcés, entre muchos otros, tuvieron el honor de compartir créditos con Lorena. Entre su filmografía destacan cintas, como Ellas también son rebeldes, El rapto de las sabinas, El planeta de las mujeres invasoras. Soy Adastrea, reina de Sibila. Y la inigualable, Santo contra las mujeres vampiro. Se suponía que estaba yo de reina con mi corona, guapísima, ¿eh? Ay, sí, hasta me aplaudía. Y de repente, y de repente, nos convertíamos en vampiritos. Ajá. Y salía un vampirito con dos hilitos que le hacían así las alitas. Dije, como que yo creo que hace falta producción. Si mañana no traes a mi sucesora, mi venganza será terrible. A ti y a las demás las devolveré a la nada. Sin embargo, así como el éxito, la fama y el cariño de la gente predominaron en su vida, también conoció el verdadero sufrimiento, la muerte del amor de su vida, su hermana Teresa Velásquez. Mi Teresa fue en 77. No, qué bárbara soy, 97. 97, ok. 97. ¿De cáncer? Falleció en Tere, sufrí mucho. ¿De cáncer? ¿De cáncer? De cáncer. ¿De mamá? A los, no, de colon. Y murió de la misma edad que di, de 54 años. Qué impresionante, ¿no? Yo me quedé muy mal, porque yo sentí mucho más la muerte de mi hermana que de todo el mundo. Además del cine, Lorena Velásquez también participó en telenovelas como Rubí, Velo de Novia, El Privilegio de Amar, Amigas y Rivales. También dejó su huella en el teatro musical gracias a obras como MAME en 2014. Para nosotras las actrices, todas las películas son un premio. Fue una carrera muy bonita. Sí, porque es toda la vida, hijito. Ya me dieron mi medalla de 50 años de actriz. Ahora vuelvo, no tardo. Voy al tocador. Yo voy contigo. Con permiso. Bueno, pero vuélele, que tenemos que brindar por tu divorcio, ¿eh? Claro, y a lo grande. Descanse en paz, Lorena Velásquez al fin ya pudo reunirse con su amada Tere. Mi querida Lorena, 86 años de edad. En ese momento nos relasamos total y absolutamente en vivo con mi compañía Carla Ortega. Desde la agencia funeraria donde se le da el último adiós a la señora Lorena Velásquez. Carla, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, compañeros. Pues sí, lamentable compartir esta noticia. Sin embargo, qué bonito cuando justo las memorias y los recuerdos que deja una gran personalidad como la señora Lorena no hacen más que dejar una sonrisa en todos aquellos que la amaron. Nosotros nos encontramos a las afueras de una funeraria en el centro de la Ciudad de México donde a las nueve de la noche en la sala número uno serán velados los restos de la primera actriz. Ha pasado mucho tiempo desde que se dio a conocer la noticia hasta la hora en que se pretende iniciar los servicios funerarios porque una petición que tenía la señora o una exigencia que tenía la señora es que tenía que ser puesta en perfectas condiciones, estar súper arreglada, lo más bonita posible para su último adiós. Para que todas las personas que fueran a despedirse de ella la vieran como la vieron en televisión. Siempre grande, siempre arreglada, siempre bonita, cuidando mucho su imagen como fue en todas sus apariciones públicas porque yo no recuerdo una sola aparición en alguna alfombra, en algún evento público donde ella estuviera desalineada. Hasta el momento no se ha visto gran movimiento o la presencia de figuras públicas que pudieran hacer compañía en este último adiós a su hijo Eduardo Novoa. De hecho, tampoco él está aquí todavía. Sin embargo, la capilla número uno, como ya les decía, está siendo arreglada y acondicionada para recibir a las nueve de la noche a todas las personas que quieran llegar a darle el último adiós a la señora Lorena. Gracias, Carla. De este lado te saluda Erika. Y yo quería preguntarte, ¿sabemos más detalles de sus últimas peticiones o de lo que quería la señora Lorena? No, no, no. Hasta el momento lo único que se sabe es eso, Erika, buenas tardes. Es que ella quería lucir perfecta, impecable. No hemos podido tener contacto o comunicación con Eduardo, por lo menos aquí de manera presencial, porque me imagino que él está arreglando otras situaciones, papeleo y todo lo que significa o implica un deceso. Pero en tanto llegue, pues será la plática, porque de hecho él está muy abierto a platicar con los medios de comunicación. El velorio, el funeral va a ser abierto hasta el momento, lo que sabemos, abierto al público, para que, como les decía, quien quiera venir a dar el último adiós, pues pueda hacerlo de una manera respetuosa y siempre externando pues esta admiración que se le tenía a la señora Lorena. Oye, Carlita, buenas tardes. ¿Sabemos de qué falleció Lorena? Lo que se sabe, Gustavo, las declaraciones que dio su hijo Eduardo fue que tuvo problemas respiratorios. Desde hace algunos días había venido presentando problemas respiratorios. Sin embargo, todo esto se complicó hasta el momento de la muerte. Hasta donde se sabe, no hubo necesidad de hospitalización o de este último adiós tan doloroso o un proceso de agonía que haya presentado la señora Lorena y todo fue como de manera súbita. Las cosas se fueron complicando, problemas respiratorios, hasta que llegó el día de ayer, 11 de abril, que, bueno, la señora emprendió el sueño eterno. Muchas gracias, Carlos, que estén pendientes. Un abrazo y muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, compañeros. Cámaras y micrófonos de primera mano desde la agencia funeraria, donde se le rendirá el último, donde se despedirá a la señora Lorena Velázquez, quien pidió estar preciosa, presentable, hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo era ella? Claro, y permitir que todo el mundo pueda asistir a su velorio, es lo que sabemos hasta ahora, pero también la comunidad artística se está manifestando respecto a esta partida. Ninel Conde escribe, Mi Lore, te vamos a extrañar tan profesional y divertida. Qué tristeza saber que tu partida. Un abrazo a tu amado hijo y familia, mi Lore. Asimismo, María Sorte escribió, Descanse en paz la querida Lorena Velázquez y la acompañó de esta linda imagen. La señora Victoria Rufo publicó, Que en paz descanse mi querida Lorena Velázquez, inmensa tristeza. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro, y alguien que también tenía que escribir respecto a esta partida es el hijo del santo, que él pone, Lamento profundamente el fallecimiento de la hermosa y querida primera actriz Lorena Velázquez, compañera y amiga de mi padre, el santo y mía, considerada la reina del cine fantástico. Un abrazo a su hijo Eduardo, familiares y amigos. Así es, Ana Patricia Rojo también publicó y escribió, Querida Lori, contigo he viajado, he reído, he compartido, he conversado y he tenido la fortuna de ser tu amiga. Me duele mucho tu partida, mis oraciones para tu descanso y con tu hijo. Descansa en paz, mi querida Lorena Velázquez. Vino al respecto. Pues mira, Lucía Méndez me cae muy bien, es muy linda. Ella es una señora muy, es más de televisión que de cine y nosotros las vedettes somos más de cine y estamos más completas. Ella es cantante, es actriz. La también actriz, icono del cine de las ficheras, dijo que le guarda cariño y respeto a Lucía Méndez, pero que le faltan cualidades para ser una vedette. Yo la quiero mucho, la admiro mucho, pero yo pienso que para ser vedette hay que traerlo ya, hay que traerlo de muchos años, que yo empecé desde el primer escalón y pues he ido subiendo poco a poco en el vedetismo. Y es que Lin May compartió que la diva de México es demasiado fina para poder ser una vedette. Tenemos que hacer chistes, tenemos que bailar, cantar, decir chistes para que la gente se ría, ¿no? Pero yo pienso que ella es muy fina para poder decir un chiste, como por ejemplo yo que puedo decir, me vale lo que pase, ¿no? Yo vengo a entregarle todo al público y yo creo que ella no lo va a poder hacer. ¿Sientes que no encaja en el proyecto? Yo pienso que es demasiado fina para ser vedette, porque la vedette es muy, tiene que tener muchas cosas, darse al público, darle todo al público. Una vedette es todo. Pues dice eso, pero a ver. Es que no encuentro yo las cualidades que definan a exactitud lo que es ser vedette. Yo sí. ¿Cuál es? Una vedette es una persona que canta, que baila, que actúa y que tiene un show versátil. Eso es lo que se conoce como una vedette. Ya después, las vedettes de la época de Lin May se quitaban la ropa en el teatro Iris y en algunos otros teatros, algunas se bañaban en la copa de champán y demás. Pero finalmente, la palabra vedette es lo que engloba a una persona que canta, que baila y que monta un espectáculo. Pues entonces, Lucía Méndez sí es vedette, porque baila poquito, pero baila. Canta, canta bien, actúa, actúa bien y monta el espectáculo. Igual ni ella puso el nombre, porque al final le entiendo lo que más le gusta es ser llamada viva. Más que preocuparse por si eso no ve, pero Lin May nos dio su punto de vista. Oye, fíjate que la ahora enemiga de Lucía Méndez, la señora Dulce, la vieron que delgadita está ahora que vino. La van a operar, de que no lo sé, bueno, sí lo sé, pero de que no lo dijera. Y ella prefiere decir y omitir qué día la van a operar, no sé por qué, escuchémosla mejor. Tras haber estado hospitalizada por varios días por un fuerte problema de salud, Dulce bajó varios kilos de peso. Su imagen se ve visiblemente cambiada. Sí, porque tuve un problema de salud y pues paré en el hospital. Entonces, pues ya pesaba en aquel entonces 56 kilos y me quedé en 51 gracias al problema que tuve, una descompensación fuerte. Pero pues ya, ya estoy muy bien, estoy muy bien y me gusta pesar 5 kilos menos. Esto es lo que le iba a preguntar de salud, cómo está, sabíamos de esta supuesta cirugía que le tenían que practicar, que le dicen los médicos. Sí me tienen que practicar la cirugía, pero todavía no tenemos la fecha. Por todas estas fiestas no hemos podido platicar con el doctor para ubicarnos en una fecha donde sea la cirugía. Pero ya no le voy a decir a nadie, mi amor, porque no te dejan ni dormir. Tengo que, o sea, esta vez que cuando estuve en el hospital tenía yo que reportar a 20 personas diferentes cómo fue mi día, qué pasó. Y todo mundo, amigos, reporteros, de todo, cosa que agradezco mucho. Pero te voy a decir una causa, una persona que está pasando un problema de salud, hay que dejarla descansar. Y yo quiero descansar, cuando me toque va a ser calladita la boca, muy discreta y pues creo que cualquier enfermo merece eso, ¿no? Hay que erradicar lo que entiendo un tumor que está en el riñón, ¿cierto? Sí, tengo un tumor en un riñón. Es una, mi médico es una eminencia para hacer eso, lo hace todos los días. Para él es una operación rutinaria, va a ser la paroscopía. Entonces, yo espero tener un rapidísimo, una rapidísima recuperación. ¿Nervios, miedo? No, 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 al contrario, ya quiero que me lo quiten. Ya que me lo saquen para estar tranquila porque llevo vida enferma, estoy haciendo dieta, cuidándome de las grasas y de cosas que a mí me gustan. Y la verdad es que por eso también es que enflaqué, pero ya quiero que me operen para poder hacer mi vida normal. Porque cuando tienes un problema así, traes en la conciencia la cosa de que no estás del todo bien, ¿no? Entonces, pues, es, no, tener un tumor ahí es una manera de estártela jugando. Entonces, ya, ya quiero terminar con eso. Le deseamos a Dulce pronto restablecimiento de esta operación, es un tumor, ella misma lo dijo. Lo dijo, exacto. Digo, y está en buenas manos, está tomando acciones y tendrían que revisar, ¿verdad?, este tema del tumor. Que como dice ella, la verdad, sí hay que tener un poquito más de conciencia cuando una persona está enferma, lo que menos quiere es tal vez tener contacto con otras personas. Por eso dice, ya ni les voy a decir la fecha, porque si en el caso de una celebridad como ella, pues, evidentemente todos los medios estaremos al pendiente. Pero también ella dice, por favor, ahorita no. Pero acuérdate que ahora que ingresó desde el hospital nos contestaba, ¿no?, de tanta insistencia. También porque estaba lo del show en medio, que era que lo iba a posponer en el Metropolitan, que por cierto, ya dio nueva fecha. Pero sí, ahora que viene la cirugía, pues, tendrá que ya estar recuperándose. Totalmente. Un beso, quería Dulce, y este, yo le pedí permiso para hablarle, porque no quiero que diga, a este es de los que me están, no para reportear, sino para saber cómo sale la operación, ¿no? Sí, sí. Oigan, y vamos. Y reporte. Vamos a seguir con temas fuertes, indignantes, y es que ayer justamente el abogado del influencer de Rodolfo N., mejor conocido como Fofo, este Eric Rauda, compartió una carta que escribió Sandra. ¿Quién es Sandra? Ella es la madre de este Rodolfo, y va dirigido a la víctima de la señora Edith. La carta dice, señor Edith, quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío, y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. Así es, he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores, sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Exactamente, y continúa hablando, y supuestamente el hermano Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y después en su vida. Esa es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo desafortunadamente no supe enseñarle a tiempo. Y sigue, espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada. Confía en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México, sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento mucho el dolor causado, realmente quisiera con todo mi corazón haber evitado este sufrimiento. Con respeto y arrepentimiento, Sandra, madre de Rodolfo Fofo Márquez. Yo hablé con la víctima, con Edith Márquez. Sí. Es más, ya la tenemos enlazada en este momento. Señora Edith, buenas tardes. Ahorita estamos enlazándonos con ella. Gracias. Han sido días muy complicados, muy dolorosos para Edith. Edith, te abrazo a la estancia con mucho gusto y mucho cariño. Buenas tardes. Gracias, gracias. Te lo agradezco de verdad, te lo agradezco de corazón y gracias por el espacio y por estarme apoyando a escuchar mi voz, el decir y mi sentir. Edith. Te agradezco de verdad por el espacio. Es que es tremendo, tremendo lo que vimos en video. Ya me imagino el infierno que has de haber vivido. Dicen que 8 segundos, los peores 8 segundos de tu existencia. ¿Pensaste que te iba a matar este individuo? Sí, no, mira, déjame comentarte algo que efectivamente en 8 segundos, imagínate, en 8 segundos estuve 25 días en cama, ¿no? Entonces te contaré las complicaciones. Pero déjame decirte que aquí llega una señora de un carro gris o plata, llega una señora y grita, están golpeando a una mujer, porque creo que es una placita. Llega y gritaba la señora desesperada, de verdad, trató de filmar a ella en ese momento cómo me estaba golpeando, pero se pone tan nerviosa que voltea el celular hacia abajo y nada más dice ahí una... Pasa el video, es viral, dice una grosería, están poniendo a esta señora una... Y salen todos los que trabajan ahí en la placita y empiezan a gritarle. Si la señora no llega, que de verdad es mi salvadora, te juro, Adolfo, que en este momento no estaríamos platicando. O en este momento estaría yo en el hospital o estaría yo muerta. Y si tú ves el video de manera detallada, al momento en que él me da unos... Bueno, me da unos impactos en el rostro, yo empiezo a rodar y en ese momento pasa un carro, porque yo ya estaba completamente en lo que es la parte ya de la avenida, ya no en la banqueta. Claro, lo estamos viendo. Lo pasa súper cerca. Sí, 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 imagínate ese carro, si la intención de hacerlo hubiese pasado sobre mi cabeza, pues en ese momento me la desbarata. Digo, yo creo que esto pudo haber pasado a mayores, dígate que tengo un hijo que es médico, y me hizo ver de verdad que tenía yo un ángel o algo grande que permitió o algo tengo que hacer, de verdad, Gustavo, algo tengo que hacer en esta vida de que me permitiera seguir viviendo, porque pudieron haber pasado muchas cosas, independientemente de que tal vez uno de sus propios impactos de él pudo haber dejadome incapacitada para toda la vida. Claro, claro. O muerta. O muerta. O sea, ahorita lo estoy comentando y de veras, yo estoy, de veras que le doy gracias a la vida, ¿eh? Edith, Edith te saluda a Eduardo Carrillo. Y te pregunto ahorita, ahorita que, mucho gusto, ahorita que mencionaste que tú también eres madre, justamente previo a enlazarnos contigo, dábamos lectura a una carta que supuestamente manda la mamá de Fofo, la señora Sandra. Como madre, ¿qué tienes que decir al respecto? Y como ser humano, ¿qué tienes que decir al respecto de esta carta que manda la señora en nombre de su hijo? Mira, Eduardo, en primer lugar, no sé, es mi pensar, ¿no? Creo que esta carta para mí no es verídica. Ok. Yo siento que esta carta la señora no la escribió. Y te voy a comentar por qué razón. Sí. Una, porque hemos estado dos ocasiones, ¿qué te digo? A un metro de distancia. Digo, la señora es una dama, porque no tengo nada que hablar, es muy respetuosa. A mí nunca me ha hecho ni vamos un gesto o algo, no, no, no. Claro que la familia con familia, pues quedamos, imagínate, de un lado queda mi familia, que es la que me va a apoyar, la otra va su familia, porque es muy poca la gente que puede entrar a la audiencia. Y pues queda muy marcado, ¿no? ¿Quién es la familia de uno? ¿Quién es la familia del otro? Y ha habido un respeto, de verdad. En ese aspecto no digo nada, pero nunca ha habido un acercamiento de la señora, ¿no? Y ha habido la manera, independientemente que no lo hiciera ella con el abogado o de alguna manera, o con un familiar mío, etcétera. No ha habido ningún tipo de acercamiento. Por esa razón yo creo que esta carta no es verídica. ¿Crees entonces que la...? Sí, también te voy a comentar, porque también yo lo creo. El día de la audiencia, Rodolfo, bueno, el fofo Márquez, él insistía y insistía en hablar con la juez, ¿no? Ella estaba dando ya su dictamen, qué situación jurídica quedaba él, y él insistía, ¿no? Hasta volteaba a ella porque ni siquiera le permitía que continuara. Cuando ella ya terminó, le dijo, bueno, pues a ver, tus abogados están de acuerdo, a ver, pues te doy la palabra. Y él en ese momento hace un comentario que él jamás le haría nada a una mujer, ahí sí no entendí yo, pero bueno, que él en todo el respeto se refiere a su madre de una manera que, bueno, a cualquier mamá nos gustaría que nuestros hijos tuvieran ese pensamiento de nosotros, ¿no? Y también comenta que al lado está su novia, con la cual ella tenía planes de casarse, pero hay algo que de plano no se dio y que la verdad, que por eso te digo que yo siento que esta carta no es hecha por ella, porque él jamás volteó a decirme, señor Edith, víctima, con lo que tú gustes, ¿no? Jamás, oiga, discúlpeme, nunca fue mi intención afectarla, jamás. No había un arrepentimiento por parte de él, entonces por eso te insisto yo y otra vez que esta carta para mí no fue hecha por la señora. Me comentaban a mí en la tarde en otra entrevista que posiblemente que esta fue por el abogado, que salió del abogado y yo digo, pues es que yo no sé si esto sea real o no, pero también te comento que si ella quería hacerme llegar a mí alguna carta o algo que no lo creó, pues yo creo que hay muchos conductos que lo podía hacer de manera personal y no hacerla viral y mandarla así como que a ver si le llega o no le llega. Por eso te digo que, por esos razonamientos que te doy, no creo que la haya escrito ahí. Claro, Edith, de este lado te saluda Erika y bueno, que se te haga justicia, estoy contigo y lamentable que haya sucedido esta situación, pero preguntarte en qué va el caso, entiendo que está como tentativa de feminicidio, pero esto podría cambiar por parte de los abogados o es un hecho que se queda estipulado así el delito para entender, porque se habla mucho de, no sé, una reparación del daño, si podría haber un perdón, seguramente tú sabes más para que no lo puedas comentar. Pues mira, yo te comento lo que escucho yo de la fiscalía, porque se me decirte que no tengo yo una abogada, te diré por qué, lo que ellas me comentan, mira, fue realmente, estas audiencias que hemos sido nosotros al reclusorio, nada más era por dos razones. Una, para ver por qué delito le vinculaba la jueza, la jueza de fondo, ver cuál era el delito por el que iba a establecer el delito y bueno, dar su argumentación jurídica, sobre todo que fue maravillosa la de la jueza, fueron cuatro horas de argumentación, imagínate. Y dos, la medida cautelar, si él quedaba, o sea, si iba a su casa y pasaba la medida cautelar en su casa o la pasaba dentro del reclusorio, nada más. La jueza ya dio, vamos, ella ya dio su resolución, bueno, en este sentido, en el cual ella, como tú bien lo dices, era como tentativa de feminicidio y dio su razonamiento jurídico y ahorita hay mucha confusión porque mucha gente me dice, oye, Edith, que perdón, y hablan de muchas cosas y realmente es un delito que no se puede otorgar perdón, es un delito que ya se sigue de oficio y que apenas vamos a iniciar, bueno, o se va a iniciar un proceso, estamos en el inicio de un proceso donde se va a llevar, bueno, tentativa de feminicidio, aunque no podemos dejar de ver que sus abogados pueden apelar a esto que resolvió la jueza. Todavía tienen esa oportunidad. Ese recurso legal, claro, hay ese recurso. Claro, pero hasta el momento, hasta el momento, como están las cosas, y como yo lo sé hasta el día de hoy, él va a llevar y se va a llevar un juicio por tentativa de feminicidio. Edith, otra vez Gustavo, y tengo que ser muy claro al preguntarte, no sé si llegue a haber una reparación del daño desde el punto de vista económico, si es una ya demanda por el lado civil. Yo preguntaría, ¿lo estás buscando? No, fíjate que yo, vamos, nunca he tenido un acercamiento ni a abogados, ni a nadie de su familia, ni estoy pidiendo reparación, ni estoy pidiendo dinero, ni estoy pidiendo nada. Yo desde el día que presenté yo mi denuncia, yo simplemente, Gustavo, imagínate, bueno, ¿para qué se los digo? Pues ustedes ya vieron el deuso viral. Simplemente yo lo que quería era justicia. Justicia es lo único que yo estoy pidiendo. A mí nunca se me ha hablado, bueno, o al menos hasta el momento, a mí nunca me ha hablado de una reparación del daño, ni han hablado de dinero, ni nada por el estilo. O sea, al menos a mí no me ha llegado absolutamente nada, ni tampoco lo estoy buscando. Ok. Ahora, Edith, aprovechando otra vez que te tenemos aquí para entenderlo y para poderlo comunicar, porque justamente decías que la jueza vio los elementos para llamar y estipular el delito como tentativa de feminicidio. Pero, ¿cuáles serían? Porque justo yo también me lo cuestionaba, ¿no? Decía, hubo un incidente de tránsito y entonces ocurre la agresión, esta persona además está saliendo un historial tremendo, como haya sido. Pero, ¿en qué momento... Perdón, por mal. ¿En qué momento entonces llega a ser tipificado como un intento de feminicidio? Mira, Rosa, no soy perito en la materia, pero déjame decirte que por lo que entendí, te digo que fueron cuatro horas donde ella da la argumentación detallada y ella comenta, te voy a decir que al momento que lo vemos que él me está dando los impactos y que lo vemos que está dando los impactos, vamos, no obstante que ya me vio que ya me tenía dominada en el piso, no fue suficiente, todavía empezó a darme impactos con el puño, si lo vemos en el video, pero déjame decirte que la intención era seguirme golpeando, o sea, no, 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 él no quería parar, vamos, lo que pasa es que lo hizo porque las personas salieron y él ya por, bueno, pues por, y por la señora, este, gritaba desesperadamente que si no, él hubiera continuado. Ahí es uno de los razonamientos de por qué esto, por la continuación de querer seguir golpeando, es este intento de feminicidio. Otra razón, bueno, pues, me comentaba la jueza, mira, yo soy una mujer de 51 años, bueno, ya casi voy para 52 horas en abril, este, y por mi edad, pues de mi edad ya, ya soy vulnerable. Claro. Otra de las razones es porque él se va, o sea, él escapa, si ustedes lo ven, él corre hacia el carro que llevaba a su novia, se escapa, y no, no, no le importa en qué situación yo esté, o sea, él no le, no le interesa si, 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 a mí se me rompió la costilla, si quedé bien, etcétera, no le interesa, no le interesó, y lo más mínimo ni regresó. Y el otro razonamiento que dio fue que jamás él fue y se presentó ante la fiscalía, oiga, ¿sabe qué? Pues fíjense que me pasó un incidente de esta naturaleza, quiero ver si hay algún algo o hay alguna denuncia en mi contra, vengo a ver. Sí, cero responsabilidad, digamos. Así es. Entonces, son los elementos por los que yo entendí, ¿eh? Te lo agradezco que me lo expliques. Claro, Edith, y ahora, otra vez de nueva cuenta, Eduardo, a raíz de esta situación tan penosa que vives, ¿cuáles han sido las consecuencias, cuáles son las secuelas que te deja esta golpiza? Y también el tener que enfrentarte mediáticamente y tener que estar reviviendo esta situación, viendo el video, narrándolo y conectando en audiencias, y con nosotros la prensa también eso, ¿qué te ha dejado esta situación? ¿De qué manera te afecta? Mira, secuelas, desde el inicio, imagínate 25 días, Eduardo, 25 días estar en cama y imagínate que cada día que pasa con dolores, que dices tú, ¿por qué? O sea, todo tu cuerpo, y sin poder, este, mira, yo quería hacer viral los dos videos que donde ustedes me ven que estoy sangrando, que me hizo favor la señora que les comento que gritaba, y este, subirlos, ¿no? Y la fiscalía me decía que no, porque no se había entregado una carpeta. Imagínate la frustración de tener 30 días que tú te estás en recuperación y que aparte, pues, no, no, no puedes subir los videos, ¿no? La frustración de mi familia, imagínate, mis hijos son dos jóvenes, como les comento, al ver su madre completamente, imagínate, no tengo un hijo que es doctor, estar ahí con tu madre, este, inyectándola, poniéndole fomentos, pomadas, medicinas, y ves que tu madre pasa los días y no tiene recuperación como tal. Pues, la otra secuela es que, mira, fíjate que, no me preguntes en qué momento ni cómo, pero se me abrió, desde lo que es el párpado a la ceja y a la frente, se me hizo una herida, de la cual me comenta el doctor, que, bueno, pues, que va a quedar cicatriz, que inevitablemente, ¿no? Mira, estoy tratando de cuidarme, de poner algunas pomadas y etcétera. O sea, no sé si después ir con un dermatólogo para ver si lo menos posible, pero en este momento, si tú la ves, es una cicatriz visible, ¿no? Imagínate tú, yo soy de una familia, pues, somos cuatro, y como te comento, pues, jóvenes profesionistas, los dos, y te imaginas, bueno, pues, mis hijos, este, ya jovencitos, y pues, viven todavía conmigo, o sea, somos una familia muy unida, ¿no? Muy unida, esa familia que el fin de semana, imagínate con unos joven, ¿no? Salir a comer, salir con el Pertón Parque, eso ya no es para nosotros, eso ya no lo podemos hacer, porque tenemos miedo. Oye, Edith, afortunadamente, afortunadamente, dentro de toda esta desgracia, se hizo viral tus videos, para que las redes sociales, la gente, el público, y los medios de comunicación, y los medios de comunicación, estemos pendientes, porque hace nueve años, en una fiesta, donde un señor estaba trabajando de seguridad, y llega Fofo Márquez, con otros amiguitos, y no estaban en la lista de entrada, les dicen, no pueden entrar, y se quieren meter a la fuerza, este señor llega, que les dije que no se pueden meter, uno de los amigos del Fofo, lo golpea, con un boxer, es decir, una manopla de acero, a esta persona de seguridad, y el Fofo, con un tester de toques, en el cuello, lo tiran del piso, y lo empiezan a golpear, él saca el arma, el arma que traía, y venían los guaruras de Fofo Márquez, casi se arma una balacera ahí, para, no quiero abundar más, pero este señor, debido a esa golpiza, que le dan esos juniorcetes, pierde un ojo, y tiene nueve años, y no le han hecho caso, está la denuncia, en Barritos, donde tú estás yendo, qué bueno, que tú tuviste la suerte, que se haya hecho viral, te abrazo, y estamos pendientes, muy buenas tardes, gracias, gracias, les agradezco el espacio, y sí, gracias, nada más, un segundo, fíjate que nada más, porque no me puedo quedar, sin no agradecer, porque la verdad, si no, pues, agradezco a todas las personas, a todas las personas, que me han mandado mensajes, porque eso es lo que me ha dado la fuerza, para poder seguir, les agradezco, la verdad, no me conocen, no saben quién soy, no saben de mi vida, y me mandan mensajes hermosos, y gracias a ustedes, y a personas como ustedes, que lo de la comunicación, de los medios de comunicación, que me han apoyado, a que esto, bueno, pues, como tú bien dices, se haga viral, nada más, quería hacer ese comentario, y bueno, y fíjate que, pues, a mí sí me tocó otra situación, y quiero agradecer a la Fiscalía, sobre todo, a la licenciada Carla Sánchez, mi Ministerio Público, que es maravillosa, que te digo que es una defensa excepcional, gracias, gracias a la licenciada, que tengo de mesor jurídico, y al comandante, Eliseo Sánchez, que fue el que hizo la detención, y gracias, gracias por el espacio, buenas tardes, gracias a ti, muy amable, bye bye, pues bueno, no, o sea, o sea, una ficha tremenda, y lo que sacó esta chava, Jerimoa, Jerimoa, sacó un video también, un momento cuando lo pasamos, sin decir, porque me parece grave, sí, hay unas acusaciones muy fuertes de praxis, que supuestamente hacía este señor, influencer, hermanos, los quiero poner de buenas, así que pónganme mucha atención, porque miren, después de que mi Laurita León, la tesorito, dijera, que ya ese cofre tiene llave encontrada, pues bueno, que creen, que todavía no tiene fecha para la boda, o sí, a ver, ándale, afortunada en el trabajo, y en el amor, Laura León se encuentra triunfando, en el 90's Pop Tour, sí, me siento muy, muy feliz, muy satisfecha, del recibimiento del público, a todos mis compañeros, a todos, nos reciben de maravilla, con toda la música, que es del agrado de todo el público, que se diviertan, que sean felices, cada quien llevamos un granito de arena para todos ustedes, y así nos han recibido siempre con mucho amor, tesoro. La PRI, quien hace unas semanas anunció su compromiso, compartió, que no tiene prisa, por ponerle fecha a la boda. Él sí aceptó, todavía no, todavía no, lo que se nos casó, sí, sí, pero, pero para mí, no tengo ninguna premura, no, de veras no, llevamos una vida muy bonita, sí, ha habido cambios, entonces, este, bueno, pues vamos a esperar, a ver qué pasa, yo lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, y me lo compro, pero que no vaya a gastar mi fortuna, tengo que prevenir. Y en torno a los rumores de que una vez casada, se retiraría del mundo del espectáculo, esto comentó, no lo sé todavía, corazón, no me quiero comprometer, no quiero hablar de eso, ahorita estoy feliz, satisfecha, llena, plena, eso es lo que, me llena, vamos. ¿Quién sabe si se va a casar mi Laura? Radiante se ve, feliz enamorada, feliz enamorada, y si se quiere casar, pues se vuelve a casar, te voy a decir una cosa, Laura está muy acostumbrada a estar ella, las vistas de sus hijos, de sus nietos, de sus nietas, entonces, yo no sé si le vaya a gustar que un señor llegue a interferir y que esté, a lo mejor en calzones cuando llegue a sus nietos, la verdad, la verdad, que bien soy yo. En choninos, a gusto por la casa. a gusto por la casa. Ya como dicen, ven sus nietecitas a verla. Cada quien en su casa, muy felices, y que se vean para cuando van a salir. O sea, también puede ser acuerdos de decir, a ver, si vamos a vivir juntos, pero la interacción es así, asado, no sé, o sea, lo que voy es que la edad no es determinante para que pueda o no rehacer o darse una oportunidad en el amor, y que no forzosamente como en esta moda de, como ya estamos grandes, ya tenemos 40 años, cada quien soltero por su vida, cada quien en su casa, a gente le funciona, y habrá gente más tradicional que diga, no, yo sí quiero la casa, aquí el rollo va a ser, ¿dónde va a vivir? Estados Unidos o México, porque si el novio es de allá. Pero ella querrá, porque yo mandé la veo, cuando dice que no hay prisa, es que a lo mejor no es tanto la prioridad, pues ya ves que no había aceptado que hubiera esa llavecita para el cofrecito, y después de repente nos sorprendió con que siempre sí había, entonces en una de esas se casa y nos da la sorpresa hasta que ya lo había realizado. Hay que se armen las apuestas. Oigan, bueno, justamente los que sí se casaron fueron William Levy, y, ah no, verdad, no se casaron nunca. En un lión libre, pero sí pareja por muchos años, estamos hablando de dos décadas, 20 años juntos, tienen dos hijos, pero ya escuchábamos que Elizabeth, nos contaba que se separaron. Sin embargo, no sabíamos todos estos detalles que aquí le vamos a presentar, supuestas infidelidades con Samadhi Zendejas por parte de William Levy, y otras tantas agresiones, problemas con los hijos, vean todo este recuerdo. Bien dicen que del amor a la guerra, solo hay un paso, y para muestra, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una ruptura sin retorno, al parecer, presuntas infidelidades, y reportes de altercados domésticos, los tienen hoy en la mira. Recientemente, Elizabeth así hizo oficial su separación. Siempre aposté por mi relación, amé a William, creo que no es un secreto, que fue el amor de mi vida. Actualmente, motivos reales podrían ser mucho más delicados. Se dio a conocer que la policía acudió en al menos cuatro ocasiones a la casa del entonces matrimonio, ubicada al sur de la Florida, por altercados domésticos. El más reciente de esos sucedió el pasado 12 de marzo. Un agente los visitó porque Elizabeth los llamó. Explicó que su hija, presuntamente, había escuchado la voz de otra mujer dentro de la habitación en la que se encontraba William. Colpeó la puerta para entrar, pero William salió y la empujó para evitar su acceso. El actor negó haber dañado a su hija, y al final, como el agente no detectó lesiones, determinó que no había delito que perseguir. Otro de los incidentes se produjo el día primero de marzo. William llamó a la policía y explicó que estaba separado, pero que su hija había decidido irse con su madre, y cuando la llamó para saber en dónde se estaba quedando, esta le colgó. El cubano aseguró que estaba preocupado porque no sabía ni dónde ni cómo estaba Kylie. Se presume que otro de estos disturbios se dio el 29 de enero. Un oficial habría llegado a la casa aproximadamente a las 3 de la mañana y vio a Elizabeth llorando. Ella explicó que estaba durmiendo en el sillón con su hija. Cuando Levi llegó, la insultó y se puso una pistola en la cintura para posteriormente subir al segundo piso de la casa e inspeccionarlo. Ella dijo que su pareja se había ido a beber con un amigo, y cuando se encontraba en ese estado, alucinaba con que ella lo engañaba. También añadió otro dato preocupante. La sospecha de que el cubano consumía drogas. Pero la versión de William sobre el mismo evento fue que él estaba en la casa de un amigo, cuando a través del sistema de videovigilancia vio a un sujeto en el clóset del dormitorio de Elizabeth. Otra de las situaciones que encendieron las alarmas fue la del 28 de octubre del 2023. Un agente los visitó y se enteró de que ambos habían salido con unos amigos, pero que la tensión subió porque Elizabeth le había reclamado a William que bebía demasiado y que cuando lo hacía, hacía también comentarios groseros. Ella argumentó que quería que él buscara ayuda para lidiar con la bebida, pero éste negó tener problemas. Elizabeth y William, una historia que terminó mucho antes de que lo hicieran oficial. Híjoles, esto es... Ahora, yo les voy a decir una cosa. Hay unas llamadas de la hija de William y Elizabeth al 911, al 911, algo debe de haber. Y luego que también que esta niña en alguna ocasión escuchó la voz de una mujer, quiere entrar a la habitación y el papá la empuja. Él dice, respeta mi privacidad. Que en ese momento, por ejemplo, yo ahí sí me confundo, porque si él ya estaba en otra casa por aparte, pues entonces... Y ya estaban separados. Ya estaban separados. Ella estaba... Elizabeth vivía en un departamento con la niña, de repente la niña va por la ropa y él, al parecer, el otro estaba cuchiplanchando. Yo creo que si tú, como... Pues sí, o sea, si estás en un momento íntimo y quieren irrumpir, así sea tu hija, es, oye, espérate, o sea, tranquila. No, no, y aparte, no es la infidelidad tanto. Si ya estaban separados, pues él estaba con alguien. Sí. Y es válido. Y sabes que aquí el problema es justamente que están usando, en este caso, a la niña. Sí, sí, eso es lo peor. Es como, hablo para reportar, para que yo tenga el histórico de que yo la busco, pero no me contesta. Y después, por su parte, Elizabeth... También puede ser. Es que a nosotras nos ofendió, pero la que está bailando ahí es la niña, y cuando son cosas que vemos la fecha, que tiene ya tiempo también, entonces, tiene tiempo, ella no lo sacó públicamente, Elizabeth, en su momento. Ella habla hasta que se filtra el video de Samadhi con William en el coche. Es cuando Elizabeth da la entrevista y dice, estamos separados, y curiosamente aparecen las llamadas y aparece todo lo demás. Bueno, pues seguramente ella las filtró. Pues yo creo que sí. Pues yo no sé, pero sí, coincido en el punto donde están mezclando a los hijos en el tema de los papás, tema de adultos, y eso está bien grave, porque pues de ahí hay mucho problema luego. Bueno, vamos a darle vuelta a la información, y vámonos con una exclusiva. Estoy platicando con Wendy Guevara, ustedes conocen a esa mujer trans, se ganó un reality de la Casa de los Famosos México, y ella es originaria de León, Guanajuato, y ella, en esta parte de la conversión que tuve para mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV, y ahí está en la red completa la entrevista, habla de cómo la extorsionaban los policías y qué la obligaban a hacerles a ellos, y también cómo transitó en el mundo de las drogas. Gracias por invitarme, y pues bueno, la verdad estaba nerviosa, quiero decirles que sí estaba nerviosa, porque dije, bueno, pues ya ves que nos agarramos ahí del chongo y todo, pero bueno, yo creo que lo más bonito en esta vida es eso, saber pedir una disculpa, o saber que la regaste y todo, y yo creo que fumar la pipa de la paz... Claro, hay que sumar, no que restar, multiplicar y no dividir, ¿no te parece? Exactamente. Oye, ¿por qué te viniste a México? Mira, la primera vez... Porque yo entiendo, corrígeme, que tú ejerciste... La prostitución. La prostitución. ¿Pero empezaste en León o la empezaste en Chile? En León empecé porque mi amiga Paola empezó, y yo le dije, ay, pues yo también. Pero ¿sabes qué? Cuando me vine aquí a Ciudad de México, cuando me vine aquí a Ciudad de México, pues porque ella llegó aquí y al mes se operó. Paola al mes se operó, se hizo la nariz, las bubis, y yo dije... Y todas decían, yo me voy a México a trabajar porque allá en León la policía nos golpeaba y nos hacía un buen de cosas, o sea... ¿Abusaban de ti? ¿Abusaban de nosotros? Pues no, no, no abusaban, pero bueno, muchos sí nos decían, bueno, no te voy a llevar, pero hazme un favor sexual. Tú pegándole a la noche, a la calle, entraron con clientes, que muchos de ellos se drogaban, que te drogaban, que te drogaban alcohol. No, y muchos clientes te dicen que te drogues con ellos y te pagan más. Y tienes que drogarte. Sí, claro. Pues sí. Oye, ¿y a qué drogas le has pegado? A todo, a todo. Yo me quiero suponer, y seguramente hay gente que se pone violenta, y no se chupa, o si se mete, se mete un pase, O te mete en cosas. O te mete en cosas. Y seguramente, has acabado más de una vez. Sí, a veces cuando los clientes, cuando yo trabajo, y los clientes a veces no te quieren pagar, están muy tomados, y quédate, quédate. Y les dices, no, papi, ya pasó la hora. Y yo hasta digo, como si estuviera. No, papi, ya pasó la hora. No, ya pasó la hora, papi, ya me tengo que ir. No, quédate, mija. Había veces que los clientes no te querían pagar, o no le querían pagar a una amiga, y entre todas lo golpeábamos para sacarle el dinero. Yo trabajaba aquí en el metro de San Antonio Abad. Sobre Tlalpan. Sobre Tlalpan. Hay una fábrica de brasieres, y ahí en esa esquina, yo me la daba toda la madrugada. Hacía un frillazo, y un día mi papá me marca y me dice, ¿estás bien? ¿No te quieres regresar? Y yo le dije, no, estoy bien, papá, pero estaba yo con los pies inundados. O sea, estaba inundado Tlalpan. En un pinche charco. En un charco lloviendo, y Paula se acaba de ocupar, se acaba de ocupar la trans de al lado, la de la esquina. Y yo me dio tanta tristeza que mi papá me marcó, y empecé a llorar, y dije, ay, no, yo no quiero estar aquí, de verdad. Pues muy buena la entrevista, Gustavo, y muy fuerte también todo esto que han venido narrando. Justamente escuchándola, y esta parte de las adicciones y tal, pues ya estás ahí, ya estás, y tienes que hacerlo, y buscaban el dinero, y por eso lo hacían. Pobre, fíjate que yo me doy una idea de lo que deben de vivir las personas que se dedican al sexo servicio, y luego dentro de, corrígeme, Eduardo, dentro de la comunidad, o de la población LGBTIQ+, creo que los más golpeados es la población trans, La comunidad trans, es otra, o es muy complicada la situación que vive la comunidad trans, que es más marginada, aunque la comunidad lésbica, o gay, o cualquier otra, pero aquí también creo que una pregunta fundamental para quien está viendo la entrevista, o quien vio la entrevista, es cómo se consigue este acercamiento si los dos se llevaban, pues muy mal, hermanito, entre tú y ella, había una guerra. sí, pero acuérdate, mi máxima, de Manco Antonio Solís, el Buki, démosle paso a la humildad, entonces, yo sabía que algún día nos íbamos a reencontrar, entonces, yo le marqué a su manager, a Joel, y le digo, oye, la quiero entrevistar, y me dice, déjame hablar con ella, usted va a ver, yo te digo, ¿qué me dijo? Me habló a los dos días, me dice, dice que sí, que claro que con todo el mundo. Ahora, antes ya la habíamos tenido también aquí, ya habíamos platicado muy bien, después fue... Antes de la bronca. Antes de la bronca, exacto, viene la bronca que también, pues bueno, fue por el calor, además de lo que estaba sucediendo y el realismo. Pero mira, en realidad, yo lo que le dije es que a Libertad Palomo, le tenía que respetar porque era una persona simplemente mayor y con trayectoria, y eso fue lo que le molestó. ¿Y hablaron de eso ahora? Claro. Está bueno, hay que verlo. Se dijeron todas las verdades. Todo y más. También hay unos que ahorita nos odiamos. Hay unos que tenemos que presentar con bombo y platillo porque son grandes actores y extraordinarias personas. Él es Mauricio Isla. bienvenido, yo vengo a hacer unas confesiones también de Gustavo Adolfo y yo en el pasado. ¿Qué te hizo? Hace muchos años nos conocemos hace muchos, muchos años y la verdad, gracias por invitarme a su programa, gracias por recibirnos y pues siempre contento de venir aquí. A ver, tú deambulas entre Miami y México, ¿es correcto eso o es lo que uno cree? Pues más bien, ¿sabes qué? Como que se internacionalizó el tema del trabajo, Antes era, la gente venía hace muchos años a trabajar a México, venían de Argentina, venían de Colombia, de Venezuela y de repente con el tema de las plataformas, con Telemundo, todo lo que ha pasado, pues se abrió Miami, se abrió Colombia. Se descentralizó, ¿no? Y luego Argentina. Entonces ahora está donde no está el trabajo, ahorita ya también España también ya se está abriendo mucho el mercado para nosotros los latinos, entonces uno está donde está el trabajo, amigo. Eso, ¿y dónde te gusta más? Te acabo de ver... Te digo la verdad, Ciudad de México, yo mi ciudad, yo soy, yo digo soy de ciudad, a mí sí, 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 a mí me gusta mi ciudad. O sea, no eres tanto de irte a la playa y ese rollito. Sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, yo estuve viviendo allá casi seis años y en un momento que dices, ¿y ahora dónde voy? Ya estuve en la playa, ya fui acá, yo, yo. Sí, claro, claro. Me iré allá a lo mejor a retirarme o algo, pero soy muy inquieto. Claro. Y aparte eres sateluco. Yo hasta viví muchos años, yo primero en Santa María de la Ribera y de ahí me fui a satélite, entonces soy del Bronx, del satelu. Satel Bronx. Satel Bronx. Oye, y recientemente te estuve viendo conducir el matutino de Telemundo hoy día. Así es, me invitaron a estar por allá un... Pues me han invitado ya dos, tres veces y bueno, voy porque una, pues estar presente en el mercado latino de allá, sobre todo en Estados Unidos, en el hispano, ¿no? Dos, porque hicimos una serie que espero a ver si yo creo que sale este año también y tres, porque la verdad la mujer de mi vida. Ok. Y luego tres, porque pues también es una manera de poder, a mí el tema de la conducción ha sido algo, aquí también en el programa de Sal y Sol me han invitado, de hecho fue donde me invitaron primero y ahí fue como que dije, oye, está padre esto, a mí me da mucho, mucho temor, a mí la conducción le tengo su respeto. Justamente eso, Mau, creo que un actor se caracteriza por interpretar otras pieles, por desdoblarse, ponerse en otros personajes, pero el empatizar con la gente por ser, por como tú eres, por como piensas, creo que ese es el reto y es un reto bien logrado, porque la gente es muy empática contigo y le transmites y le gusta como piensas. Es que ahí como, o sea, ahí eres tú y tienes que tener un estilo, una forma de ser y tiene que ser tu personalidad de que habla, porque al final de cuentas en este programa cada uno tiene un estilo y una forma de hablar y una forma de expresar las notas y entre ustedes dos, bueno, tres, de repente también debe haber desacuerdos y es parte de lo que hace bueno un programa y cuando conduces, pero el hecho de estar ante una cámara, el seguir una nota, el dar tu opinión, pues tienes que ser como muy, tener como muy activo los cinco sentidos para saber cómo lo dices, porque también es un tema de luego son notas de alguien que conoces, cosas de ese tipo, pero se vuelve interesante porque es un nuevo espacio y conectas, comunicas y conectas diferente con el público. Oye, pero finalmente alguien que conoces, pues yo casi conocemos a todos de los que hablamos y pues ni modo, o sea, ni modo. Sí, pero yo siempre digo eso tiene que ser con respeto y yo siempre he sido ahí cuando que hablen los expertos y yo siempre, y doy mi opinión, yo sí doy mi opinión y trato de dar una opinión ¿qué opinas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez? Pues no, ese es un asunto, por ejemplo, es como te digo, hay asuntos en los que uno no se mete porque cuando hay temas legales, cuando hay este tipo de llamadas, es un tema que lo están viendo en Estados Unidos y allá las reglas son muy diferentes y pues son temas que tienen que arreglar y siempre hay dos versiones, ¿no? Porque siempre uno se puede cargar de un lado luego del otro, pero al final, pues hay una versión y esa es la que tiene que salir a la luz y pues ambas partes tendrán que ver sus puntos y es algo donde pues ¿qué opino? No te creas, no te metí, perdóname. No, pero de lo que te vas a decir son cosas que a veces dices, pues no tengo nada que decir. Sí, está fuerte. Oye, por ejemplo... ¿Del fofos? Ah, no. ¿Qué pasa con un actor como Mauricio Islas que de repente tiene un montón de años estando en el círculo de los protagónicos de historias y de telenovelas? Entonces, yo no sé si aceptes hacer otro tipo de personajes de soporte, de apoyo y demás o eres como mi Victoria Rufo que un día le pregunté. Digo, ¿estás preparada para cuando yo no seas protagonista? El día que no seas protagonista ya no hago novelas. Y ahí está bien, ¿no? No, no, es muy respetable. Mira, yo estoy consciente de la edad. O sea, vamos llegando a una edad y de repente hay personajes, yo he hecho personajes muy interesantes. Es un personaje, por ejemplo, Rosario Tijeras 3, que era un general que si no hubiera tenido de la edad que tengo ahora, no lo hubiera podido haber hecho. Claro. Entonces, y hay personajes y ya no puedo pensar que voy a ser el chavo o treintón, ¿no? Tampoco lo puedo hacer por más que te pintes el pelo, por más que... Luego le hago las pedradas a uno. No, porque pides los ojos o hagas cosas. Luego le hago las pedradas. Para mantener la cobertura. Se nota, se nota. Se nota. Yo tengo las pedradas, Mauricio. Lo dije, güey, me quedó el saco al compañero. No, pero soy consciente de eso y lo he hecho. Ahorita acabo de hacer una película donde ya acepté el personaje porque era un reto, me subí de peso, me dejé la barba, me descuidé, era una persona de un pueblo en Guadalajara, en Jalisco. Entonces, ya yo busco y siempre lo he buscado, pero busco personajes, yo te busco personajes que te apoyen, que te den. Ahorita que vamos a hablar del tema, por ejemplo, en el teatro musical y que me estoy metiendo en el tema del teatro infantil, quiero hacer esos grandes villanos también en el teatro infantil que te permiten que tal vez más chavo no hubiera podido hacer. Antes haces el príncipe, pero no me lo que sea el sugar daddy. Pero también, creo yo que también es parte de un problema de la industria y de nosotros que consumimos las cosas porque siento que si hablas protagonista va de los 20 a los 30, o sea, ya los 40, 60, 70, no tienes una vida interesante, no tienes una vida con más experiencia que puede ser más enriquecedora, las historias pueden ser con mucho más interés, o sea, creo que de repente castigamos mucho la edad cuando la edad al contrario es un premio. Te voy a dar mi opinión y es mi opinión. Sí, sí, sí. Creo que eso pasa mucho en México y en el parte de este lado, del latino de México para abajo. En Estados Unidos, tú ve a los grandes actores, sus más grandes éxitos, lo hicieron sus tops y sus éxitos lo hicieron jóvenes, pero siguen haciendo cosas, ahorita, digo, no es Tom Cruise, creo que ahorita actoralmente me gusta 10 mil veces más como actor ahora que al principio. Claro. Y está en su mejor momento y ves las películas que, obvio, es Misión Imposible, la última, ya le mete un tema actoral, le meten historias de amor, Top Gun, que fue un exitazo, que es una película, pero él actoralmente, lo que le, o sea, se volvió más interesante un actor como él. Y eso es mucho en Estados Unidos, aparte, mucho más personajes para hombres en Estados Unidos de esa edad que en nuestros países. Aquí seguimos nuestra protagonista, de hecho, el Woman Power lo traemos nosotros en México desde principios de las novelas, era la cenicienta, la historia de la cenicienta, de estas grandes historias donde la protagonista era la mujer y lo hemos hecho siempre y han sido muy exitosas nuestros famosos melodramas. Sí. ¿Y te gustaría volver a un melodrama hablando de él? Sí, los he hecho y los seguimos haciendo, ahorita he hecho otros proyectos donde hay mucho el tema, yo siempre voy a defender la telenovela, ya no le dicen novelas, le dicen series, yo siempre voy a defender la novela porque es algo que a mí me dio muchísimo en mi carrera, me dio todo lo que tengo ahora y simplemente ya no la quieren ver a las siete, a las ocho, a las nueve porque tiene anuncios o algo, ahora la quieren ver un capítulo, dos capítulos, siguen teniendo el mismo éxito en las plataformas, pero quieren ver sus novelas. De acuerdo. Sí, pero a mí me parece bien el lógico que si toda su vida, su carrera y su economía y demás está basada en las telenovelas que luego reneguen de las mismas, ¿no? Es que yo ahora ya estoy en otra etapa, hago series. Está bien, yo creo que tiene que ver o los que por ejemplo dejaron de hacer televisión por irse al cine y a las series que es un grupo interesante, a mí me ha costado entrar en ese grupo por haber sido, a mí me tocó las novelas exitosas de este país, me tocó todavía una etapa donde la tecnología lo ve la... Yo llegué a tener... Amor Real tuvo 46 puntos de récord. 46 puntos de récord. Claro que ya no vamos a ver nunca. Jamás, entonces, pues vienes de esa generación y trabajé con mi querida Edith que en paz descanse Adela Noriega, Lucero, o sea, entonces, a pesar que soy tal vez... Y después de Amor Real que pelas gallo para... Amigo, hay que buscar, hay que buscar... Para arriba, ¿verdad? Hay que estar donde lo quieran. te acuerdas un escandalazo que... Sí, El gran escándalo para las nuevas generaciones, el primero que siendo exclusivo de Televisa pela gallo para Telemundo, ese es el señor Mauricio. Con demandas y sombradas. Con demandas y patadas y demás. Y aquí estamos. Felices. No pasa nada, ¿no? Trabajando, produciendo, actuando, siendo papá, siendo marido, siendo hijo, estando feliz y produciendo. Estás produciendo una obra de teatro. Infantil. Y te parece que te quedes, hacemos una pausa y platicamos de... Yo feliz. ...de la obra. Feliz. Y que pase bella, ¿no? También. Luego me dices, ¿qué tinte usas, por favor? Este... En el corte. ¿Qué barbería me lo pongo? Ya volvemos. Ya nos vivimos cerca. Estrés y dolor de cabeza. La fórmula... Bueno, se quedó el señor Mauricio. Gracias. Y nos da mucho gusto de la más cordial de las bienvenidas a la bella, a hacer el papel de bella y aparte bella, Paola Escalera. ¡Bravo! 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 Muy contentos de estar aquí, de venirles a enseñar este trabajo, de venir de la mano de mi gran amigo y ahora socio Mau, que está creyendo en el teatro independiente, está creyendo en los nuevos talentos y justo platicábamos que somos una compañía que nuestra misión es justo llevarle magia a los niños, llevarles espectáculos, porque siento que a veces está no tan valorado ese público infantil, que es el más difícil y el más noble, ¿no? Claro. Y Mau, ¿cómo te animaste justo a entrar al proyecto? Porque ya tenían un tiempito y ahora te estás incorporando con ellos, ¿no? Fíjate que yo tuve, a mí un vecinito de la casa nos invitó, me dijo, oye, voy a hacer mi obra de teatro y ahí fuimos a ver la obra. Cuando vi el montaje, yo dije, esto se tiene que ver en muchos lugares. ¿Está bien hecho? Súper bien hecho, el vestuario, el talento, los actores, la coreografía, tenemos cerca de 38 actores en escena. Bien. Entonces cuando yo vi esto, dije, yo quiero estar, luego me invitan a ver a Ariel y dije, no sé, entonces me junté con Farid y le digo, ¿qué hacemos? Me quiero asociar contigo, ahí quiero inyectarle, vamos a hacerle, vamos a entrarle, mi hora le va y nos asociamos y la idea es montar más obras, hacer giras, porque vamos a empezar en la ciudad. Ahorita estamos en el Teatro Interlomas justamente este domingo. Para los que quieran ir, vamos a dar funciones a la una y a las 4.30 de la tarde. Se llama... El Teatro Parque Interlomas. Parque Interlomas, el centro comercial sobre Jesús del Monte. Así es. Y el 30 de abril, justamente hacemos Ariel, que es el Día del Niño y luego queremos hacer Guadalajara, Puebla, Querétaro, pero aquí mismo Satélite, Atizapán, Cuauhtitlan Iscali, o sea, hacer como una gira aquí. Pero que aparte, yo en la mañana lo estaba viendo con Sal el Sol, porque me tocó venir al foro, pasar y ver el musical y realmente los vestuarios están espectaculares, se ve una producción... Impresionante. Es que se ve una producción que no estamos acostumbrados a, porque cuando bien dicen infantil, o de cartón o no tan bien hecho y aquí se ve a detalle, o sea, sí se ve una evolución dentro de producciones infantiles. Hemos ido evolucionando y sobre todo ahorita que estamos muy orgullosos tanto Mauricio como yo, creo que hablo a título de los dos, de tener a Paola Escalera que es un monstruo en el escenario que llevaba buscándola yo mucho tiempo y era como de Miss Goals que decía, porque ella me conoció cuando yo apenas empezaba, le dije, yo un día te voy a conseguir de Bella, algún día va a alcanzar oírlo. Y canta Bella, ¿no? Sí, claro. ¿Y no la traes? La otra vez es interpretación de Bella para que regalos un poquito. Horacio, el corinito, ¿necesamos algún micrófono? Voy a apretar el micrófono, por favor. No, no sabes. No veníamos, yo te hago segunda. No venía preparada, pero... Y justamente esta compañía es de mucho corazón, justo Mau ha entrado y no solo en la parte de apoyarnos, sino se ha puesto a pintar escenografía, a hablar cosas. O sea, el Mau le entra de todo, es un gran socio. Y qué bueno porque se la sabe. Claro. No, hasta de vestuarista le hace. Es que una compañía se vuelve una familia y también es algo que me gusta mucho de todo este equipo, es justamente eso. Entonces, yo vengo a sumarles con mi experiencia, con lo poco, lo mucho que pueda saber de este negocio y sumar a un proyecto que lo que queremos es que lo vea todo el mundo. Me encanta. ¿Y cuál canta la bella así en el escenario? La que usted quiera, la obertura, si quiere. Qué lugar simple y aburrido siempre es como el día anterior. Qué lugar solo gente simple que despierta así. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, bonjour, bonjour! Es que sí, no hay nada como hacer... O sea, el público en vivo y lo que pasa en vivo cuando te equivocas, cuando no hay un... Lo volvemos a repetir. Sí. Eso es... O sea, a mí me llena muchísimo. Y el teatro infantil, sobre todo, que es súper difícil, la atención de los niños y tener porque que empiezan a llorar y todo esto, a mí me encanta cuando al final nos tomamos fotos con los nenes. O sea, la cara de ilusión de que en verdad eres bella, en verdad eres Gastón, la bestia, a mí me llena. O sea, yo me voy recargada a la energía de los abrazos, ver a las niñas, ver a su princesa. Inclusive, yo verme en el espejo ya caracterizada de bella es como un sueño porque... Pues bella es una de mis princesas favoritas. ¿Cómo no? Es primorosa la obra. Es una gran puesta. Los vídeos también sale el sol. Me quedé impactado con las caracterizaciones, los vestuarios y demás. Mauricio, horarios. Horarios. Estamos este domingo en el Parque Interlomas, Teatro Parque Interlomas. Función es una de la tarde y cuatro treinta de la tarde. Y luego estamos el treinta de abril porque aparte es el mes del Día del Niño. El treinta de abril que es el mero día va a haber una comida show, va a haber una función a las tres de la tarde y otra a las cinco treinta, pero ahí vamos a hacer Ariel. Y luego, pues nos van a estar viendo recorrer varios teatros por la Ciudad de México, así que cuando vean Bella el Musical o Ariel el Musical somos nosotros. Hay que hacer gira dentro de la misma Ciudad de México porque es demasiado grande. Gracias por estar aquí. Matilde. Gracias. Vamos a un corte comercial porque al regresar les vamos a decir cómo se encuentra el luchador Shocker después del capítulo que tuvo. Regresamos, vamos a hablar con su esposa. Esto es de primera mano. Pues yo tenía que ser sincero, ¿no? Yo llevo cinco divorcios, tres años en la cárcel, fui alcohólico, drogadicto, dos días estuve desaparecido, vendado, golpeado y le dijo Pepe Magaña se comió lo que no se tenía que haber comido. Se llama distrofia muscular progresiva. Ok, pero no hay cura. Llevé inmediatamente a mi hija a la delegación a que tomaran fe un médico de los golpes. Me dieron ganas de matarlo. El minuto cambió mi destino con el señor Pepe Magaña el día de mañana. Qué historia, qué ejemplo la resiliencia. Yo no entiendo a alguien con la vida que ha llevado Pepe y todavía ríe y hace reír. Acompáñanos mañana 8.30 de la noche les va a gustar. Ahí estaremos. Oigan, y bueno, pues al regresar ¿cómo se encuentra Choker? Vamos a hablar justamente con su esposa. ¿Qué está sucediendo después de que lo vimos allá en Oaxaca que las autoridades y la policía lo sacaron en calzones, literal, de un hotel? Regresamos. Ya estamos de vuelta y oigan, la gran venta de Camino Real Hoteles ya llegó y con ella la oportunidad de reservar esas vacaciones que tanto planeaste. Aprovecha estos días con hasta 30% de descuento para tu estancia en hoteles Quinterreal, Camino Real y Realín. Reserva únicamente del 12 al 15 de abril de este 2024 a través de CaminoReal.com y comienza a viajar a partir del 15 de abril y hasta el 31 de diciembre del 2024. Escoge o elige tu destino favorito de Camino Real Hoteles y ese viaje que quieres hazlo real, consulta términos y condiciones de la promoción en CaminoReal.com Maravilloso, tenemos en la en videollamada a la señora Gisela, la esposa de Shocker y entiendo que hay una buena noticia. Gisela, buenas tardes, ¿cómo está y dónde está usted y cómo está su marido? Hola, muy buenas tardes, señor Gustavo. Muy bien, gracias a Dios me encuentro en Culiacán, me encuentro en la ciudad de Culiacán. venimos a la clínica del señor Julio César Chávez. Qué maravilla, qué gusto que su marido Shocker haya aceptado entrar. ¿Nos puede contar cómo lo convenció? Pues mire, primero decía que sí, después decía que no y al final aceptó, pero dependimos de la ayuda de muchas personas, entre ellas primero quiero agradecerle al señor Julio César Chávez por habernos brindado ese gran apoyo, haberle brindado la mano que pues decía en los videos que lo esperaba en la clínica. En segundo lugar, pues le quiero agradecer mucho al luchador Latin Lover que fue el patrocinador de los pasajes, que nos ayudó a trasladarnos a la ciudad a Culiacán y llegar a la clínica con el doctor Carlos y pues de primera mano a usted, a usted que nos ha apoyado con los estudios, los análisis que le van a hacer y por último No hay nada que agradecer, lo único que me interesa a mí es que se cure mi amigo. Gracias. Y por último a Forastero Dinamita, al hijo de los Dinamita que también me apoyó mucho y son un poco las personas que gracias a ustedes hemos podido llegar hasta acá. he obtenido varias ayudas ojalá me las han ofrecido pero no las he recibido ojalá las pueda obtener pero yo estoy muy agradecida con usted por su programa y por el apoyo que nos dio. Oiga, a ver, el día, no, no, conmigo no hay nada que agradecer y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Oiga, el día de hoy ya su marido ya se internó y cuánto tiempo se pretende que esté aquí o cuál es el proceso? El día de hoy el día de hoy fue su ingreso a la clínica como fue el primer día pues como que van a llamarnos el día de mañana tengo la cita con la psicóloga a las 3 de la tarde posteriormente con todas las personas que van a trabajar con él con el nutriólogo y todo y pues de entrada si el lapso es un poquito grande que es alrededor de 6 meses o lo que dependan los especialistas pero lo importante es que está ya qué maravilla así es Gisela pues qué buena noticia dentro de todo lo que viene pasando y ya a lo mejor me estoy súper adelantando pero el tema de la mandíbula por ahí también se podría tratar o no es precisamente en la clínica que puedan ayudarlo con ese tema también pues quizás no lo puedan ayudar con el tema de la mandíbula pero sí tenemos 3 maxilofaciales como lo había yo dicho anteriormente ellos están en la mejor disposición de hacer la cirugía pero sí necesitamos que él esté se podría decir que curado o libre de alguna sustancia para poder ingresar al quirófano pues bien claro Gisela y en tan poco tiempo que él ha estado en esta clínica par de horas ¿has podido hablar con él y cuál ha sido la emoción la promesa y el compromiso o no se puede hablar con él? la verdad él ingresó ya no lo vi la única que me habló en la tarde fue la psicóloga que tiene alrededor de unos 15 minutos para recordarme la cita de mañana a las 3 de la tarde porque me va a dar terapia mañana en vivo y después posteriormente va a ser tipo Zoom videollamada me va a dejar tarea ya me lo advirtió que tengo que cumplir y me dice que está muy tranquilo que pues que ha aceptado todo de entrada él llegó y le dijo esta es la clínica aquí te están esperando y pues dijo me quedo ¿verdad? ok y Gisela hablabas de que primero dijo que sí después que no y otra vez que sí finalmente ¿cuál crees tú que fue? ajá adelante no estaba como que muy convencido pero este al final dijo pues me quedo ¿no? o sea digo no le quedaba otra pero pues sabe que está mal pues algún día lo tiene que aceptar que maravilla Gisela estamos muy emocionados estamos muy gustosos esperemos que sea la definitiva sabemos que ha habido otros ingresos a otros lugares pero espero que esta sea la buena y que salga el mil por ciento guapo al cien por ciento de su salud y lo abrazo con mucho cariño bravo buenas vibras buenas vibras hasta siempre Gisela nuevamente mil gracias a ustedes por su atención no no le estamos a la orden buenas tardes gracias hasta luego igualmente oigan y antes de irnos es el momento de que suene las fanfarrias para el feliz cumpleaños a Gustavo y es por cierto que va a aclarar que es el domingo pero por lo mismo que cae en fin de semana Lalo pues una vez queríamos hacer la celebración ¿cuántos hermano? voy a cumplir 59 años bien vividos bien gozados 59 años 40 como reportero y este 14 de abril de 1965 y pasar un cumpleaños con esta realidad con este programa con este trabajo con la familia que tengo con mi esposa mis hijos mi mamá mi hermana y con ustedes compañeros con el medio artístico y con el más importante que es el público y Dios soy una persona bendecida estoy muy agradecido muchísimas gracias y el deseo es que vengan muchas exclusivas eso y además sucediendo cosas bien bonitas también con todos estos nuevos cargos y todo lo que se está haciendo aquí en imagen televisión y pues tú gozándolo porque es lo que te gusta hacer es lo que es lo único que sé hacer entonces más me vale que lo haga bien y mira que bonito pastel te hace la producción ve que cosas tan preciosas está bien bonito soplale eso muy bien ahí está está bien bonito está precioso está muy lindo la verdad muchísimas gracias por lo levantamos o no a ver no vaya a ser que ya se caiga ahí yo por inventora ahí está mira que linda está muy bien muchas gracias por todo gracias por las atenciones gracias a la producción gracias querida Laura Flores productora y a todos mis compañeros pero muy en especial gracias a usted este 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 sábado 8.30 de la noche nos encontramos gracias a la representativa chaparrita nos encontramos con Pepe Magaña les va a encantar buen fin de semana muchísimas gracias espastras y estatal y y la y ¡Ah!